¿En qué onda la banda? Bueno, para hablar de la realidad del Frente, ya estamos en contacto con su presidente, Javier Miranda. Pero eso, ¿cómo lo sabes tú? Lucía, buen día. ¿Y usted está conforme con la gestión de Miranda? Bueno, nosotros en su momento no votamos esa candidatura. ¿Qué hiciste? Nosotros nos habíamos inclinado por Alejandro Sánchez, fue el que votamos, pero como el Frente Amplio es una fuerza democrática, vamos a repetirla, como el Frente Amplio es una fuerza democrática, habría que preguntarle a los sectores que lo respaldaron si colmó las expectativas, ¿no? Está más pintado que... Y en ese sentido también preguntarle a propósito de algo que publicaba Búsqueda ayer, de que decía que usted estaba agotado y que tenía decidido que en mayo, cuando llegue la fecha prevista para las elecciones, no va a continuar en el cargo, y que había dado por terminado su ciclo. ¿Esto es así? ¿Y qué postura tiene respecto a la instancia de elección de un nuevo presidente para el Frente Amplio? A ver, el Frente Amplio es una fuerza democrática. Tapizó, tapizó el Uruguay de plata para conseguir los votos que tiene. ¿Qué hace el Frente Amplio? Dialoga, intercambia puntos de vista, discute y finalmente toma resolución. No. ¿Qué hace el Frente Amplio? Y vamos al tema. Ya llevó a que hubiera algunos enfrentamientos y que hubiera algunas muertes decididas, o sea, ejecuciones, que le llamamos a nosotros. Son asesinos, son ladrones. Y será los Frente Amplio, las Frente Amplio, soberanamente, quien nos decían quién habrán de conducir, quienes serán los representantes en la conducción de la fuerza política en lo impedido. ¿Pero usted ya no quiere seguir? No. Vamos a repetirla. ¿Pero usted ya no quiere seguir? No. Con la C, déjenme un espacio, queremos gestionar. Más allá de que yo quiera seguir o no quiera seguir, yo insisto. Decilo. Yo soy presidente del Frente Amplio desde septiembre de 2016, he cumplido un ciclo, vengo finalizando un ciclo electoral. ¿Perdón? Vengo finalizando un ciclo electoral, un ciclo, perdón, un ciclo de conducción y de presidencia. Intenciones de deseos. Comparte lo dicho por Botinelli de que hay desde el gobierno una estrategia política para aplastar al Frente Amplio lo más posible. Escuchen y graben esto. Yo creo que hay efectivamente actores políticos que ya no se han constituido en adversarios, sino en verdaderos enemigos. Actores políticos que ya no se han constituido en adversarios, sino en verdaderos enemigos. Es el trumpito criollo. En eso consiste la democracia, también en el pluralismo político. Pero usó la palabra enemigos que nunca, siempre se trata de evitar en el aspecto partidario. Es muy fuerte que la haya usado. ¿En quién se está pensando? No, no, yo no voy a dar nombres. Ahora pon marcha atrás, Bob Esponja. ¿Hay políticas orientadas a arrasar con el Frente Amplio? ¿O hay algunos actores políticos que están en esa postura y que son enemigos? Porque no es lo mismo, estaríamos hablando de dirigentes que están en esa postura y la otra sería directamente el gobierno, que es el que lleva adelante las políticas, ¿no? Yo por eso lo he marcado y creo que es lo que señala Bollinelli, con lo que comparto, que hay orientaciones políticas que tienen de subjetivo, como lo tuvieron en la época de la dictadura. Yo no me metería por ahí. ¿Está comparando la dictadura con este gobierno en relación a su... No, no, eso lo está haciendo usted. ¿Marcha atrás? Ah, sí, marcha atrás. Yo no hablé de... No, usted unió el ejemplo de la misma oración, ¿no? Vamos a repetirla. Comparto que hay orientaciones políticas que tienen de subjetivo, como lo tuvieron en la época de la dictadura. Se movilizaron por la verdad o no sé qué del pueblo. ¿Pero el gobierno encarna esa corriente? No, no, yo no hablé del gobierno. ¡Hacia atrás! En algún momento parecía, Javier, que decía que hubo decisiones del gobierno que apuntaban a eso, a arrasar con ustedes. No, no, no. Yo no dije que había decisiones del gobierno. ¡Hacia atrás! A el que no le guste los videos que hago, que me elimine del vamos. Que tenga algo para decirme, que me lo diga el cha, ya saben. Yo ando con chachara. Yo me río de la gente que critica, pero a la larga estás en quemar porque critican, critican y no te dejan en paz acá. Yo me rescato solo, no le pido nada a nadie, ni siquiera un me gusta le pido a usted. Un dinosaurio, imaginate. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!